Pepe, Memín, Carlos Chávez Así como te conocí, hoy me alejo de ti Recorre tiempo fugaz, para poderte explicar Todo debía ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti, todo debe ser como antes Quizá recién reconozcas, perdón si perdiste tu tiempo Pero ya me voy, me alejo de ti Deja de soñar, deja de soñar Que de ilusiones tú, tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás Cuando pase el tiempo, tú, tú me olvidarás Ay que rico, sí, sí Ay que rico, sí, sí Deja de soñar, y monta la mano Que chévere Así como te conocí, hoy me alejo de ti Recorre tiempo fugaz, para poderte explicar Todo debía ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Todo debía ser como antes, quizá recién reconozcas Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy Me alejo de ti Deja de soñar, deja de soñar Que de ilusiones tú, tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás Cuando pase el tiempo, tú, tú me olvidarás Deja de soñar, deja de soñar Que de ilusiones tú, tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás Cuando pase el tiempo, tú, tú me olvidarás Deja de soñar, deja de soñar Que de ilusiones tú, tú no vivirás Me perdonarás, me perdonarás Cuando pase el tiempo, tú, tú me olvidarás